Bienvenidos a Romelina lo explica todo, para esta semana les traigo la reseña de Memorias de una Geisha escrita por Arthur Golden, así que empecemos. Antes que nada les quiero contar que les tengo una sorpresa al final del video, así que quédense conmigo para que se enteren lo que tengo preparado para ustedes. Mis ganas de leer este libro nacieron después de haber visto muchas, muchísimas veces la película adaptada de esta novela. Y es que ¿a quién no podría gustarle esa película que salió en el 2005? Y que yo como fanática de la cultura japonesa, después de haberla visto quedé maravillada. Pero desgraciadamente en esos tiempos no leía tanto como lo hago ahorita, así que la verdad nunca le di la oportunidad a este libro para conocer su historia escrita. Y mucho menos cuando me enteré que bien todo lo que estaba aquí escrito podría ser mentira. Y es que hay mucha controversia alrededor de esta publicación de Arthur Golden, pero ese es un tema que vamos a dejar para el rato. Memorias de una Geisha nos cuenta la historia de Shiyo, una niña que vive en un pequeño pueblo pesquero de Japón y que es vendida junto a su hermana. Y aunque las dos dejan junto a su pueblo, Shiyo es vendida para que se incorpore a una oquilla, que son las casas donde se entrenan las geishas. Mientras que su hermana Satsu es vendida a una casa de prostitutas. A lo largo de la novela nos cuentan todas las penas y esperanzas que tiene Shiyo dentro de esta casa donde empieza a entrenarse para convertirse en la mejor geisha de Jiyeon. A lo largo de la historia el autor nos deja ver las diferentes etapas de Shiyo. Primero cuando es una niña y lo mucho que sufre por la separación de su familia y al llegar a este hogar donde tiene una bienvenida un poco hostil por parte de la gente de la oquilla. Y así como ella se va a ir adaptando a esta nueva vida en la que ella va a empezar a tomar clases de cosas como baile, canto, pues todo lo que es la ceremonia del té y los modales que distinguen a una geisha y pues todo ese comportamiento que debe de tener en cuanto a su actitud, a su apariencia física, sus peinados, su maquillaje, todos esos rituales que las geishas tenían para poder simplemente empezar un día más de trabajo porque ser geisha era su trabajo. Pero primero lo aprende ella como de forma teórica observando a las geishas que tiene a su alrededor hasta que por fin ella se va a convertir en una pues aprendiz y que ya por fin va a ser como presentada ante los clientes por una como protectora, una geisha que la va a guiar en su camino hacia esta profesión. Y ahí vamos a ir viendo ya como se va introduciendo y ya como va poniendo en práctica todos esos conocimientos que tiene años, años practicando desde que es una niña. Y bueno ya después a una etapa más madura donde ya vamos a ver una geisha cotizada y nos van a contar como se desarrolla toda la carrera profesional de esta geisha en este Japón tan extraordinario. Lo bonito de esta historia también es que podemos como ir viendo como se transforma esta persona, Shijo, todos los sentimientos que pasan por su cabeza desde la pena hasta el amor que la hace ponerse en pie para poder seguir pues entera en este duro camino que la espera para convertirse en geisha porque no es nada fácil, porque ella encuentra como un salvavidas que la saca de todo ese drama y de todas las penurias que le trae la vida a ella. Me gusta que todo está contado desde la perspectiva de Shijo, entonces pues te puedes adentrar ahí muy bien en sus pensamientos y sus sentimientos. Aparte de todo lo curioso que puede llegar para ser un occidental, las descripciones de este libro acerca de los rituales de la cultura japonesa, me parece que este libro también es muy interesante por el periodo histórico que abarca la historia, ya que toda la juventud de Shijo transcurre durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos también cómo afecta a su vida como geisha y al lugar en el que vive todo lo que tiene que ver con la guerra y con la posterior ocupación estadounidense de Japón. No me gusta dar más detalles en las reseñas porque no quiero spoilerear ni arruinarles nunca nada, siempre repito esto mismo, pero sí les quiero decir que si ustedes solamente han visto la película, el libro les depara unas sorpresas muy agradables al final porque la historia continúa. Porque en el libro el autor sí nos va a contar lo que pasa con nuestra protagonista años posteriores al final que vemos en la película. Ahora pasemos al tema de la controversia y creo que todo empieza por el hecho de que el escritor es estadounidense. Para su proceso de escritura de esta novela, él entrevistó a varias geishas para documentar sus estilos de vida e historias, aparte de que él se basó en una investigación que fue haciendo en el transcurso de varios años para poder crear la historia ficticia de Shijo. Y aquí es cuando empiezan los problemas porque hay algunas personas que no ven con buenos ojos que una historia que pretende hacernos conocer aspectos culturales de Japón, escrita por un estadounidense, como que a algunos no les hace sentido de que pueda realmente él transmitir esos detalles culturales, esas vivencias de un país en el que no vivió, en el que él no creció. Pero bueno, eso yo no estoy muy de acuerdo porque hay muchas personas que se dedican a investigar una cultura y que son expertos en el tema. Digo, no sé realmente si es el caso de Memorias de una Geisha, que al parecer no lo es, pero creo que sí es válido que alguna persona que esté bien documentada y que tenga una buena investigación detrás pueda crear una historia que sí tenga aspectos verídicos que deje reflejar en cuanto al ambiente histórico en el que se basa su novela. Pensando que el tema es ficción histórica, entonces lo que uno espera es que sí haya detalles que tengan que ver con la historia verdadera porque si no leeríamos fantasía. Y por eso es que muchas personas utilizan este argumento para criticar a la novela que en realidad no me parece tan grave. El que sí me parece grave es el que les voy a contar a continuación. El otro problema con este libro es que se vio envuelto en problemas legales ya que una de las geishas entrevistadas por Arthur Golden, al momento de que el libro se publica en japonés, se da cuenta de que su nombre fue incluido en los agradecimientos. Cuando ella había accedido a la entrevista con la condición de que se mantuviera su nombre en anonimato. Cosa que le causó a ella muchísimos problemas por no haber guardado el secreto de los detalles de su profesión hasta el punto de llegar ella a recibir amenazas de muerte. Y eso no es todo. El otro problema es que también esta geisha, que por cierto se llama Mineko Iwasaki, asegura que muchos de los detalles de los rituales descritos en la novela no son verdad. Y en su opinión el autor hace parecer que las geishas son como prostitutas de clase alta. Así que esta señora demandó al autor por haber sacado pues la verdad de su contexto original y por no haber conservado el anonimato de su entrevista. Pero el libro se publicó en 1997 y en 2003 ellos llegaron a un acuerdo económico fuera de los tribunales. Así que cuando yo me enteré de todas estas historias turbias, como que se me quitaron las ganas de leer este libro y la verdad lo descarté por completo a pesar de lo mucho que me había gustado la película. Eso sí, la película la he visto montones y montones de veces después de haber tomado esta decisión y así se me pasaron años. Yo creo que desde que me enteré de eso hace como 10 años que decidí no leer el libro y fue hasta el año pasado que en un Sandworks vi esta edición de aniversario del 20 aniversario de la publicación. Fue que otra vez como que me llamó la atención. Dato para que tengan en cuenta la gente de marketing y las editoriales. Un buen diseño de portada puede cambiar por completo la decisión de compra. O sea, que yo estaba bien, bien decidida de que no iba a leer este libro, pero vean nada más, está hermosísima la edición. Me compraron, más bien yo los compré a ellos y me fui muy feliz a casa. Y fue una excelente decisión mía porque desde que empecé el libro ya no lo pude soltar hasta terminarlo. Y eso que estaba pasando un muy mal momento, no saben lo mucho que me atrapó la historia de Shijo y lo reconfortante que encontré de sus palabras a pesar de que pues es una historia un poco triste. No sé, está llena como de una nostalgia que se impregna y de la que quieres saber qué más y qué más va a pasar a pesar de que yo ya había visto la película. Y me sorprendió lo mucho que me estaba gustando la historia a pesar de que yo ya lo estaba leyendo siendo consciente de que Memorias de una Geisha no era la mejor fuente si de veracidad histórica se trata. Pero pues, ¿qué se le puede hacer? Me encantó. Es muy fácil de leer y sí, a veces se pasa de difícil porque te explica detalles que pues un fanático de la cultura japonesa pues ya tiene allí en su vocabulario o ñoño pero pues tienen que tener en cuenta de que no todas las personas tienen estos conocimientos previos. Entonces, para que puedan entender la historia se tienen que explicar estos detalles. En cuanto a ambientación, la verdad no sé qué tan verídico sea porque yo no conozco Japón y tampoco soy japonesa como para decir, oh claro, sí, como que sí se parece al Japón real de esos tiempos. La verdad, no, de eso no tengo ni idea. Pero yo sí me imaginaba como en esos puentes de piedra, en Kioto, mientras que las flores de cerezo empiezan a florecer y todos estos kimonos que nos describen y los salones de té. La verdad, yo sí me sentía ahí adentro de ese mundo. Entonces, no sé si la veracidad de la ambientación sea la correcta o la más adecuada pero a mí me atrapó. Se me hace que es una historia muy bien contada, muy bien estructurada a la forma tradicional. Lo que sí, el detalle que sí no me encantó es que no profundizara en los personajes villanos, en las villanas, porque esas historias también me parecían muy interesantes, sobre todo la de Hatsumono. Entender por qué este personaje es tan oscuro y saber más de su pasado. Se entiende un poco de que sus historias también son muy duras y el por qué son así, ellas tienen esas personalidades tan crueles. Pero me hubiera gustado saber más, esa era la verdadera tragedia del libro. Lo que sí tengo que hacer pronto es leer el libro que sacó Mineko Iwasaki, esta geisha que les digo que demandó al autor por no haber cumplido con los tratos de su entrevista. Ella fue una geisha muy próspera de los años 60, me parece. Y después de que tuvo el problema legal con Arthur Golden, sacó ella un libro. Claro, la ayudó a escribirla un escritor profesional. Y juntos hicieron su autobiografía, que se llama Geisha of Gion o La vida de una geisha. No estoy muy segura del título en español. Y al parecer esta es una fuente de información más confiable. Si te quieres enterar de los temas en cuanto a los rituales de las geicos y las maicos, pues más reales. Será una muy buena lectura para poder hacer una comparación de las dos historias. Pero yo estoy casi segura que se tratan de dos libros completamente diferentes. Porque Memorias de una geisha me parece que es una historia más tradicional, como a cierto punto podría decirse como más de telenovela, más dramática, con unos personajes, unos muy buenos, otros muy malos, sin esos matices grises de una verdadera persona real. Que creo que es lo que vamos a poder leer en la autobiografía de la geisha. Entonces siento yo que son dos libros que no se van a poder comparar mucho, pero va a ser muy interesante esa lectura. Ya cuando las tenga, poderles contar las diferencias entre estos dos libros. Y pues como ya les dije, yo leí esta edición de aniversario. Es del 20 aniversario. Es muy sencilla, muy minimalista, con la hojita ahí que parecen labios. Es de tapa dura. Y por dentro está muy muy padre, porque vean, primero tiene sus guardas de color. Y me encantaron los inicios de capítulo, porque tienen este color como con tintas verdes y una pequeña ilustración al principio de cada capítulo. Entonces es un buen detalle. Me pareció una edición muy muy padre. Y agradezco mucho haberme topado con ella. Y que me animara a por fin ya leer este libro. Si llegaste hasta este punto del video, tengo una sorpresa para ti. Porque tengo un DVD de Memorias de una Geisha para regalar entre mis suscriptores. Así que es la favorita de muchos. Y se los quiero regalar para conmemorar el hecho de que una increíble película los puede llevar a conocer un magnífico libro. Entonces, si quieres saber cómo te puedes ganar este DVD, te voy a dejar las instrucciones de la dinámica en la caja de los comentarios. Así que apúrate para que puedas participar. Así que les deseo mucha suerte para que se puedan ganar esta película. Por el momento, el concurso solamente va a ser nacional. O sea, para gente que vive en México. Porque no me puedo permitir el envío a otro país. Pero esperemos que mientras siga creciendo este canal, podamos seguir haciendo otras dinámicas nacionales, internacionales. Tal vez si a este canal le va mejor y nos lo podemos permitir, estaría increíble. Entonces ahí les dejo toda la información para que se puedan ganar este DVD. Y hasta aquí con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, dale like, suscríbete al canal o dale a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. También por acá te voy a dejar mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!